Estamos trabajando de una manera linda, integrada con otras instituciones que en otros momentos no habíamos tenido contacto, así que estamos muy contentos. EcoCiudadono es un programa impulsado por la Comisión de Mujeres Empresarias del CESIS en conjunto con Plasticar, donde se busca fomentar la economía circular. Así que, bueno, nos hemos sumado a esta propuesta tan interesante que tiene que ver con el reciclado de plásticos duros, donde en el PEAM se pueden entregar estos plásticos y posteriormente, cerca de fin de año, esos plásticos van a volver al PEAM, pero en forma de borradores, para poder ver la utilidad de estos residuos y poder colaborar con el medio ambiente. ¿Y cómo surgió esta articulación y la posibilidad de sumarse al programa? Bueno, ya nos habían acercado la propuesta en otras oportunidades, no se habían concretado, así que este año nos volvimos a centrar con la Comisión de Mujeres Empresarias. Nos pareció muy interesante, así que recibimos en el PEAM a los chicos de Plasticar y a las chicas de Mujeres Empresarias, donde nos dieron una capacitación para conocer, porque eso es muy importante. El programa está atravesado por la educación en el reciclado y a partir de ahí, de la información, es que hemos armado un punto de reciclado para poder depositar los residuos ahí, así que están todos invitados para poder colaborar con nosotros. ¿Hay un plazo para llevar las colaboraciones? Vamos a estar trabajando más o menos hasta los primeros días de noviembre, así que tenemos tiempo para juntar esos plásticos. Los invitamos a que sigan nuestras redes, que ahí está la información específica de qué plásticos sí y cuáles no se aceptan en el punto de reciclado. Decía que a fin de año vuelven en formato de borradores. Exactamente, eso nos parece muy interesante porque muchas veces vemos que esto del reciclado tiene su buena intención, pero no sabemos a dónde va y tratar de incorporar esto de la economía circular que vuelve ese material con otro uso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!